Hola, mi nombre es Luciana Moyano, tengo 16 años, soy de Argentina y mi ranking actual es 22 del mundo. Bueno, esta es mi primera vez acá en Wimbledon, así que estoy muy contenta y muy emocionada por poder jugar. Wimbledon es un torneo bastante especial para mí, creo que es muy importante poder jugar. Muy pocas veces tenemos este tipo de torneos en césped, así que estoy muy emocionada. Mi juego creo que en grass es bastante parecido en polvo de ladrillo, ya que necesito jugar bastante agresiva, por ahí tomar la iniciativa antes y creo que me va bastante bien en eso. Mis entrenamientos son un poco diferentes, sí, porque creo que necesito terminar los puntos más adelante en la red, poder ganar más puntos en la volea, así que estoy practicando eso. Me estoy sintiendo muy bien antes de poder jugar, creo que vengo teniendo días buenos entrenando y la verdad estoy muy emocionada y con muchas ganas de jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!